¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mijerco Dragón con Drekko y la Maos. Este capítulo lo estoy grabando directamente después del anterior, así que vamos a empezar directamente con el Kachendengue y nos vamos al farmeo de amarillo. En el capítulo anterior nos trajimos varias cosas de Lent, conseguimos el búho del dragón, respawneamos un altar que se encuentra en la parte superior y empezamos a matar un montón de estos bichos, cosa que si no lo vieron les recomiendo que lo vean para poder quedarnos con energía de este mod que se hace agarrando núcleos de energía que son esos que van a ver, son puntos que se ven en el End como resplandecientes y con esos puntos nosotros vamos a poder alimentar una serie de máquinas, gatitos, cometa, entrantes. ¿Qué pasó aquí? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Los gatitos! ¡Lol! ¿En el End? ¿Gatitos en el End? ¡Ostras! ¿Esto es nuevo? ¡Joder! ¿Y se fueron, no? Desaparecieron tan rápido como entraron. ¡Ah, mire! ¡Gatitos en el End! ¡Toma ya! ¡Adiós, señor gatito! Vale, estaría bueno para la miniatura, ¿saben? A ver si puedo sacarme una miniatura con el gatito. O por lo menos sacarle una foto del gatito salvaje. ¡Eh, señor gatito! ¡Foto! ¡Foto, pequeño! ¡No te vayas, pequeño! ¡Vas a ver! ¡Ahí estamos! ¡No te vayas, cabrón! ¡No te vayas! Vale, ahora tenemos que seguir matando a estos tipos. Después, en esta dimensión caen cometas y tengo que ponerme un escudo de meteoros que me olvido cada uno de los capítulos. Y no quiero hacer el típico chiste de, si es necesario, porque si no lo hago, o sea que al final me va a terminar pegando. No quiero que estos tipos se me caigan al vacío. Bueno. Bueno, y viene el gorila. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, señor. ¡Gorila! ¡Ey! Bueno. Toma. Gorila negro, toma. ¡Ahí estamos! ¡Tú! ¡Fuera! Dije, fuera. Listo, este no me dio. Este, espero que me dé. Listo, una. ¡Vamos! 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 ¡Denme su loot! ¡Denme su loot! ¡Vapitos! ¡Ey! 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 Que faltaba. El tonto de Toon. Vale, llegar a Toon. Les digo que estos capítulos van a ser bastante monótonos. Si se quiere. Este capítulo. Bueno, le pegaron al gato. Con mi gato no te metes. Toma. Solventado. ¡Uy! Bueno. Creo que me dio ese. A ver. Me has dado tres tengo. Hay que llegar a ocho. Para volverme a hacer otro de esos bloques. Y el culo te abrocho. Vale. Eh... Ahí estamos. Uno. Esto. Ven aquí, cabrón. ¿Dónde estás? Bien. Ahí estamos. Uno menos. Bien. Hay que ir más. Aquí estaban escondidos los cabrón setes. Toma. Ahí estamos. Uno menos. Uno. Uno. Vale. No me dispare. Creo que es este. Va. No sé. Uno. Aquí hay otro. Dos. ¡Tú no! Cabrón. No. No. ¡Eh! Qué suerte que tengo esta armadura que la verdad. Lo único que necesito hacer es farmear. Pero sí parezco una pelota de ping pong. Con estos tipos dándome cada rato. Listo. Este fuera. Este fuera. Con mi compañera. Estos tipos me están dando cada rato. Parecen una pelotita de ping pong. Y mejor me cayó la boca. Porque va a sonar muy mal. Lo que voy a decir. Así que. Miren. Que yo diga que algo que digo va a sonar mal. Es que estamos al límite. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Salto. Vuelo. Vuelo. Hago vuelos cortos. Ahí estamos. ¡Eh! Bueno. Bueno. Es un poquito pasarse de la raya. Entonces le damos. Estos dos lo matamos. Bueno. Tratamos de matarlo. Que otra cosa. Es que resulte. Les voy a dar con la guadaña. ¡Tengo un poco! ¿Tú también? Ahí estamos. A ver. ¿Dónde están los bichos? Aquí está. Ven. Ven aquí cabrón. Que necesito que me des tu amor. Tu candela. Tu bousor. No. Nada. ¡Eh! ¿Pero por qué me dan? Si yo ni los vi. Ni los olí. Pues toma. Toma. Eh. Este vuelo es difícil de controlar. Ya se habrán dado cuenta que si no tuviésemos lo del vuelo. Habríamos caído varias veces. No te caigas. No te caigas. Ahí estamos. Ese es mi papu. Que no se cae. Ahí estamos. Se me dio una. Justo el que se quería tirar me da una. Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Esto me dice nada. Absolutamente nothing. Vale. Este de aquí. Ostras. Que la verdad. Este mod. Es muy bonito. Con estéticamente. Con respecto a mejorar el end. Saben. Que uno se puede pasar a que horas. Dando. Bueno. Tampoco horas. Que yo hago este farmeo. Y no. La verdad. No quiero ver más. Este. A estos tipos de coronita. Aunque tengo unos en casa. A los señores negros. Grandes. Llamados puerta. No los quiero ver más. O muro. O como quieran que los llamen a esos tipos. Me dieron seis. Necesito dos más. Y nos largamos de aquí. Esto ya parece una película. Hey Jason. Dos más. Y nos largamos de aquí. Tú fuera. Uno. Dos. Creo que es este. Si es este. Tres. No me dio nada. Uno más. Vale. Ahora tú. No te caigas. Uno. Dos. Tres. Listo. ¿Me dio? Me dio. Siete. Me falta un. Menudo guantazo que me estoy llevando. Voy a dar también a los minerales celestes que vi uno por algún lado. Para poder hacer el bloque directamente aquí. Porque creo que no tengo para hacer el bloque. ¿Dónde? No. No. Donde se metió. Y justo para uno que me falta. Miren. Si no hay nadie aquí. Toda el área norte de la isla. Desapareció la gente. Actividad paranormal. Efectos especiales. Baila mouse. Efectos de sonido. Uno menos. Tengo lo que quiero. Otro cosita. Listo. Ya estamos. Bueno. 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 Señores. Bueno. Bueno. Que me tiran. En serio. Vale. Ahora. Hacer un agujero. Y darle el segundo. Vale. Tengo que buscar. Porque vi por algún lado. Ore celeste. Que te cueste. Vale. Voy a hacer así. Bien. Y voy a buscar por abajo. Amarillo. Verde. Verde. Lo bueno que con este pack de texturas se detectan fácil. Verde. Estos sores. Que les digo yo. Bien. Por aquí no. Lo vi. Creo que en un extremo de la isla. Bueno. Si no me pongo a buscar aquí. Ya verás tú que raro. Que no voy a encontrar. Lo que estoy piscando. Aunque creo que en la isla principal de Lend. Había, ¿no? Que me estoy yendo otra vez. Esperen un minutito que voy a tratar de aterrizar. ¿Porque qué? Esperen. Esto tiene varios pisos. ¿Lol? 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 ¿Ala? ¿Que no sabía que esto tenía una dungeon abajo? ¿Cabrones? ¿Qué leches? Bueno. Que aquí era más fácil encontrarlos, ¿no? Muy bien. Yo no sabía que eso tenía una dungeon abajo. Una dungeon. Lo que se dice un laberinto vacío. Pero. Si tenemos suerte aquí dentro va a haber algún cofre. Demasiado soñar, ¿no? Que esto es un laberinto. Hecho y derecho. Decí que me he dado cuenta que esto era hueco. Por un bugueo de las texturas. Bueno, señor. Señor. Que usted va a pillar. Uy. No, no te vendo. Vale. Esto era lo que está buscando. Creo que va a ser. No. No. Nada. Absolutamente nada. Cero. Nada. 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 Bueno. No tengo investigación. Esto era una de las cositas que está buscando. Y esto también. Lo llevo por lo difícil que es conseguir. Vale. Tengo. No sé con el puntito. Pero. Bien. Nada. Nada. Bueno. Miselio. Y esto que no lo quiere nadie. Esto. Esto. Vale. Esto. Esto. Nada. Metieron el contenido de un solo cofre. En una sala entera de cofres. Toma ya. Que el que diseñó este mod. Lo hace solo para cabrear a la gente. ¿No? Para que el sonido de los cofres. Penetre insensatamente. Dentro. De. Nuestras. Cabezas. Seguimos. Nos vamos para la casa. Que ya entendimos que esto era hueco. Vamos a la casa ent. Y dentro de la casa ent. Supuestamente en una de mis mochilas. Tendría que tener esto. Es lo que estoy buscando. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Ahora supuestamente vamos a poder craftearnos. Tenemos. El. Núcleo este. Que queríamos craftearnos. 1, 2. Ahí estamos. Y tenemos el núcleo para hacer. La mesa. Esta. Que necesito otro de estos bloques. Bloque de hierro. Piedra. Y estos polvetes. Nos vamos a la sala de cofres. Esperen un minutito. Antes que nada. Voy a intercambiar las enderpearlas que tengo. Por. Eh. Fragmentos de conocimiento. Ven aquí. Uno. Hola. Vale si que se gastan rápido. Vamos a la. Esperen. Que voy a. Hacer así. Aquí. Vale. Y voy a abrir esto. Para ver que me dan. Una mielda. Un enderpearl más. Esmeralda. Y oro. La verdad. Nada. Eh. Nos vamos a la. Sala de cofres. Cofres. Ahí estamos. Disculpen que voy a tomarme un tecito. Ahí estamos. Uff. Yo no. Yo no acabo de abrir. Ese tesoro que tengo ahí al costado verde. Vale. Y ahora. Nos metemos aquí dentro. Y supuestamente. Tengo que tener en algún lado. De esta casa. Todos los materiales necesarios. Para poder craftear. O hacer. Lo que estamos haciendo. Bloque de hierro. Más nueve más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Seis. Siete. Ocho. Siete. Ocho. Nueve. Listo. Ahí estamos. Me di cuenta. Que me ahogo. Que una gran cantidad de mis seguidores. Les gusta el anime. Extrañamente. Extrañamente. A mi también. No. Pero. Yo no sabía. Que la comunidad de anime. En mi canal. Era tan grande. Vale. Piedra. Y coso. Y lo estamos averiguando. Gracias a que estoy haciendo los directos de. Del discord youtuber. Que por cierto. Para los que quieran interiorizarse. Tienen. Abajo. En la descripción. Lo voy a dejar. No. Lo voy a dejar. En un lugar. Al que ustedes no puedan accesar. Y les sea muy difícil llegar. No. Lo van a tener dentro del canal. Es un video. Que tiene bastantes visitas. Así que les va a ser bastante fácil encontrarlos. Porque se les van los ojos cabrones. Nada. Si quieren. Pásense. Estamos. Yo por lo menos. Con lo que más interactúo. Hoy en día. Es con el discord ese. Espero que les guste. Porque. La verdad. Los que lo administran. Son unos cacho cabrones. Que se saben. Todas las trapujas. Y todo lo que tienen que saber. Para. Para mantenerlo en pie. Para mantenerlo a salvo. Que es lo más importante. Para que no hayan locuras. En el discord. Se puede hacer spam de canales. Porque es un discord youtuber. Y sirve para. Que los canales de los suscriptores. Y de la gente que. Que tiene. Youtube. Por así decirlo. Canales de Youtube. Pueda. Que guste eso. Darlos a conocer. La idea. Es. Que se retroalimente. Tanto este canal de Youtube. Que lo cree. Para eso. Y para retroalimentar. Los canales de Youtube. De los suscriptores. Ya les digo. Que. Todos los días. Estamos creciendo. Semana a semana. Se van metiendo. Gente nueva. Lo cual. A mi me deja. Super contento. De que cada vez. Hayan más amigos. Si bien es cierto. Que hay gente. Que se mete. Solo por. Un poquito de publicidad. Que no. No es que me moleste. Porque cuando lo cree. Sabía que iba a pasar. Pero. No quita el hecho. De que. Hay canales. Muy buenos. Dentro de ese Discord. Como el de compañeros. Y agradecería. Enormemente. Que se metan. A los canales. De los muchachos. Que hacen videos conmigo. Y de los muchachos. Que hacen. Yo que se. Cooperativos. Que charlan. Dentro del Discord. Que me ayudan. En los directos. Que la verdad. Son unos máquinas. Por simplemente. El hecho de hacerlo. Y entran en el team máquina. Y la verdad. Estoy. No sé. Estoy. Estoy contento. Por como está florando el canal. Del medio de. De la nada. Que por un tema de. De. El algoritmo de YouTube. No esté saliendo. Mucho. Significa que. YouTube. Está haciendo las cosas. De forma muy extraña. Pero bueno. Ahí estamos. Vamos a la. Máquina de. A la casa. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora. Nos metemos aquí. Y supuestamente. Esta es una mesa de acumulación. Que va a ser. Que este. Porque tengo la vista tan. Tan cerca. Este no es mi campo de visión. ¿O no? No fue el video. Interfaz. Ajá. Vale. Era un efecto de algo. Que no sé. Que era. Vale. Me voy a poner esto otra vez. Ya supuestamente. Esto carga. Vale. Esto. Está sacando muy lindas. Eh. Cosas. Pero. Sirve para acumular energía. ¿Vale? Esta energía. Creo que la podemos meter en algún lugar. Y hacer cosas. Vale. Que no sé que son esas cosas. Porque no he leído totalmente. Vale. Tenemos la. Mesa de acumulación de energía. Que donde sea que me la craftee para nada. Va a estar bastante interesante. Eh. A reston comparator. Can be used to the detector wither. The table is currently changing an item. Breaking the tablet. Because the store energy lagging to. Eh. Tablet that energy. Vale. Y como hago para saber. Energy from power. Vale. Esto es lo de la energía. Que sirve para. Hacer diversas cosas. Que todo esto. No lo iba. No lo iba. A utilizar. Pero. Parece ser que hay ítems. Del mod. Que utilizan esta energía. No obstante. Vamos a hacer un par de crafteitos más. Como por ejemplo. Esta mesa. Que es la mesa de. Descomposición. Que me imagino que tendrá una interfaz. Que se hace con piedra ignea. Nos vamos. A. La sala de cofres. Vamos a estar todo el capítulo así. Eh. Lleno de sala de cofres. A otros lados. Vamos a la sala de cofres. Y vamos a hacernos también. Ya que estamos. Disculpen. Esto le doy. Un trago a. A la bebida que tengo aquí. Que es simplemente un té verde creo. No sé si es té verde o mate cocido. Pero por el saborcito. Hay. Hay un. Una cosa que yo cuando entreno. Entrenaba y tomaba. Té. Mucho té verde. Saben. Hubo un tiempo que dejé de hacerlo. No sé por qué. Pero me voy a llevar esto. De aquí. Que es un altar para pociones. Normal. Vale. Cabrones. No me hagan esto. ¿Qué? Se viene. Se viene. Se viene. Que la más. Bueno. Y que el té verde es muy bueno. Para todo lo que es ejercicio físico. Porque. Ayuda a que el metabolismo del cuerpo. Se regularice. Y para los que son deportistas. Sabrán. Que eso es. Extremadamente. Importante. Voy a llevarme esto. Solo para ver si lo que voy a craftear. Funciona. Vale. Voy a llevarme hierro. Tampoco tanto. ¿No? Eh. ¿Por qué? Ahí estamos. No sé qué le pasó a esto. Bueno. ¿Por qué se me? Vale. 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 Listo. Listo. No sé qué le pasó ahí. Voy a tirar esto. No. Lo voy a tirar. Esto lo tiro. Y esto lo tiro. Le tengo. Muy bien. Vale. Voy a meter esto aquí dentro. Creo que es el mismo crafteo. Un crafteo parecido. Para hacer exactamente todos los bloques que son parecidos. Tengo los bloques de hierro. Tengo la piedra. Un, dos. Tengo los barrotes. La vara de blaze. Que me la voy a llevar. Los barrotes. 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 Los polvetes. Y la piedra que están de este lado. Me cacho en diez. Los polvetes. Y La piedra ignia Que tiene que estar por aquí No me dejes que tire toda la piedra ignia que tenía ¡Genial, lamados! Eres un grande Esperen que voy a dejar esto aquí Esta mesa Para así por lo menos no me pierdo Si entras, genial Me está dando pequeños lagacitos Ahora no sé por qué Vale, pongo esto aquí Esto lo pongo aquí Pongo esto aquí y pongo Un bloque de Endium Que por cierto Ya se me deben de estar agotando Los lingotes de Endium Aquí tengo pocos Pero aquí tengo que tener más en algún lado 4, 5, 6, 7, 8 9, bueno, 10 Esto lo pongo aquí Vale, 9 Vamos a la mesa de crafteo Y en algún lado Por el amor del Santo Grial Quiero fijarme Porque tengo que tener al menos una piedra de Ignite Al menos eso espero O creo O creo recordar Aquí no Va a ser que me tengo que ir al culo del mundo A buscar No, creo que tengo un teletransporte directo Amarillo 1 Amarillo patito Aquí Aquí tiene que estar esa piedra Aquí Por mis grandotes Tiene que estar esa piedra A ver ¿Dónde está piedrita? Tengo lentitud Y no sé por qué Ah, cada vez que me teletransporto Me está dando lentitud Que raro Que raro Vale Aquí tiene que estar Esa piedra Incandescente Que me la daban Bichos ¿No? Un bicho en concreto De esta Vale Esperen que me voy a quedar con la Cinderpeg Porque esto me da Notas de conocimiento Señores Muera Bien Y ustedes también Ustedes que tienen una reunión aquí abajo Excelente Vale Nos vamos Y aquí Tiene que haber un lugar Chica Aquí no se generaban Un montón de bichos La par Aquí están Voy a decir La par de molestos Y aquí están los señores Oh, toma Ostras Ostras Toma Ah, no Estos me dan esa cosa Sé que lo que yo estoy buscando Son estos Toma Esto es lo que estoy buscando Vale Bien Esto busco O sé que tengo que matar Esos ojitos Toma Me llevo esto Esto que me llevo Estos no Estos sí Oye El vuelo de aquí Es lo más molesto Bueno Alá Que cuando me quemo Bajo ¿Qué leches es eso? Un ojito Mira Tú Serás mi siguiente Eh, cuando me hago quemar Tú Ven aquí Tignos oponentes Para mi Valía Me parece a mí O cada vez que me va a dar un golpe Esto me baja ¿Me baja? ¿Me baja? ¿Me tiran para abajo? Vale Aquí otro ojito Otro ojito Y ahí arriba Ostras Cuidado Eh Listo Creo que con uno Me valía Pero listo Ya estamos Nos vamos Ah La sala de cofres Acaba de caer algo Listo Me voy No, no quiero ver Que eran esas explosiones Gracias Este es el segundo episodio Que grabo en el día Muy contento Muy feliz Gracias Voy a meterme aquí dentro Voy a meter Aquí dentro El bloque Y esta cosa Y tengo La mesa de descomposición Y ahora Necesito Si ustedes me lo permiten Piedra Tres de piedra Un, dos, tres Que creo que con esto Yo podía Craftear Uno de estos Altarsetes Que me sirve para No ¿Cómo? Vale Esto no es Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto que es Esto no sé que es ¿Qué leches es esto? Me cago en diez Vale A ver Necesito Aquí está Era con Piedra Bastante complicado Ah chicos Un minutito Bueno chicos Ya estamos de vuelta Vemos aquí Voy a dejar la piedra Porque la piedra Resulta ser Que no me sirve Para lo que quiero hacer Vamos a agarrar Tres de piedra Yo no me acordaba En serio Uno, dos, tres Y voy a aprovechar Voy a tirar Tonterías Aquí varias que tengo Como esto Me voy a llevar Un par de Enderpearls 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 Vale Enderpearls Uno, dos Tres Listo Esto para Notas de conocimiento Venimos aquí Si es que la emboco Frase que he repetido Muchas veces A lo largo de mi vida Digamos esto Hacemos así Digamos los palos Nos quedamos con esto Y ahora Simplemente Es agarrar Un poco más De Enderpearls Que las tengo Aquí Por cierto Los Seancraft Aunque no lo parezca Esta serie Aún tiene mucho Por hacer Nos vamos A la Casa de Lend Y ahora vamos a ver Si esto funciona Como tiene que funcionar A ver Nosotros tenemos La más genial De ser feliz Si me da lentitud Cada vez que Utilizo esto Y voy a poner esto Aquí Vale Y me va a dar Bien ¿Cómo funciona esto? Necesito polvazos Por cierto Voy a agarrar Al tipo S Que tengo lentitud Me cacho en 10 Una nota de conocimiento más Dos notas de conocimiento más Una de 55 Otra de 55 Que me las voy a chuntar Una más Y otra más Listo Ahora necesito polvetes Que vienen siendo Polvetes de Esperen un momentito Que me voy a sacar esto Y me voy a volver a poner Ahí volvió Necesito polvetes del mod Que tengo que tener Aquí Siete polvos Que no son mucho Pero bueno A ver Pongo esto aquí Que supuestamente Es lo que cocina Ah no Necesito Polvos dorados Polvos dorados Vale Aquí tengo unos A ver si En estas mesas Tengo otros más No No es Si mal no recuerdo Aquí No me quiero volver A teletransportar Así que voy a hacer Una pequeña prueba Si es que aquí debajo En algún lugar Aparecen los polvetes Señores No me juzguen Por el cacho agujero Uy mira Aquí había una Vale El enderman pequeño Es lo peor que podía haber Lo voy a matar Listo Él me había sacado Una barra de bros Bueno señores Bueno bueno Tranquilos Eh 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 Americian esas barra Esas braguitas Vale No 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 Ese me estoy cargando Todo Lo Uy Lo sanamente Eh 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 Que me bajan Que me bajan Que me bajan Que me bajan Vale A ver Tú Tú Ven aquí Ahí está Estos pequeños Los quiero matar Cada vez que los veo Porque la verdad Son insoportables Vale Me parece Que me Ah no Aquí hay Ven Ven Que le Madre mía Para que vienen Si saben que los voy a acabar matando Vale Tiro esto 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 Necesito algo para tirar estas cosas Mejor Listo Ahora Agarramos El pico Me llevo esto Que creo que tiene fortuna Vale Esto también Esto también Vale Me gustaría más que estén en menas Pero bueno No se puede pedir todo en esta vida Esto también Esto también Esto también Esto también Y que creo que la mesa Capaz eh Capaz Capaz De si De si que tengo el vuelo Porque si no Caía más Más bajo Más bajo Que el Rubius Vale Ya estamos Más bajo Que Ese Texas O No me acuerdo Un youtuber Que se Se conoce Mira No lo conozco por el nombre Si por lo bajo Que ha caído ¿Sabes? Que eso Eso es caer bajo Que la moto Te conozca Por lo bajo Que ha caído Es difícil Porque yo no hablo No hablo mal de youtubers Pero el que tiene ese nombre Parecido a Texas Dallas Dallas Reviews Ese 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 Muchacho Como Han caído Bajo Creo que Los youtubers Latinoamericanos Le tenemos un odio Un odio A ese muchacho Que no se Si esta muy merecido Pero que lo tiene Uh amigo mio Amigo mio Ahí estan las mesas No se porque las puse Allí al lado Pero bueno Aquí tengo que poner Estos polvetes Y supuestamente Si yo tengo aquí Algo que he crafteado Que no se que pude haber Ah vale Voy a poner un papel No Eh Para que puede servir Esta cosa I don't know Vale Y como pongo a andar Esto yo Vale Voy a ver Si tengo algo crafteado Aquí dentro A ver Un hecho de piedra Un hecho de piedra Vamos a ver Como funciona Ah si La descraftea Que se toma 5 polvetes Para darme Uno de piedra Y uno de estos Y el reloj Este A ver Que mas puede haber A ver Me puede servir Para recuperar Cosas que haya Desperdito A ver Un tocadisco Bueno voy a poner Un tocadiscos Aquí primero Pero antes que nada No lo voy a No lo voy a disolver A ver Que puede ser Eh A ver Es que he puestos a probar Voy a probar con esto Vale Y a ver Cuanto me pide por esto Cosas del towncraft No funcionan Bien Empezamos mal Empezamos Malete Voy a fijarme Si los change cubes O las tijeras De diamante Las descraftea O son solo cosas Del minecraft normal Los change cubes Los va a descraftear En lápiz lazuli Vale Vale Y las tijeras de diamante Me imagino que las descrafteará En diamantes O sea que solo descrafteos Básicos ¿No? Muy bien Y ahora Lo último que voy a hacer En este capítulo Y con esto Me despido Chao Chao Adiós Es tirar esto aquí Y supuestamente Vale Que tengo que Desactivar este anillo El anillete Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Lo desactivo Y ahora supuestamente Si tiro esto aquí arriba Vale Si tiro esto aquí arriba Seré el de la mejor puntería Ahí está Supuestamente Esto pasado un tiempo Lo tiene que transformar En Un nuevo Está gastando ¿Vale? Está gastando 60 59 No sé cuánto ¿Ven que el número este está bajando? Supuestamente En algún momento determinado Esto me lo tiene que transformar No gastará más ¿No? No creo que vaya a gastar 60 de estos polvos Para Que además no tengo más encima Que no lo puedo Se lo voy a chupar todo ¿No? No Ahí llevo a 50 No baja más No parece Si 49 Nada Que se va a gastar Todos esos polvetes Que tengo ahí Me gustaría Tener más aquí dentro Pero esos polvetes Me los dan Cuando mato al dragón ¿Alar? ¿Qué pasó aquí? Ah, es esta cosa Que larga partículas Dios mío Ahí está Mire No se lo gastó todo Uf, qué suerte Vale, tenemos ¿Qué está pasando? Salen cosas, ¿no? Vale Tenemos esto ¿Vale? Lo voy a poner aquí arriba Ahí Y esta cosa Sirve con estos polvetes Y tú cuando le metes Cosas de pociones Actúa más rápido Y te puede sacar Pociones mejores ¿Vale? Pero Me olvidé Que había una cosita Que hay que hacer con esto Que es básicamente Venir con uno de estos polvos Darle click al polvo Y esto se puede Supuestamente Mejorar ¿Vale? Con tier Tier Presiona para seleccionar Espelosidad O costo Así que chicos Esto lo haré En el siguiente episodio Quédense con que hice Estas dos cositas Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De Mi Jerkodragon Con Drekol Lamaos Y Todos mis compañeritos Nos vemos En el siguiente episodio Recuerden El Discord está en el canal Listas de reproducciones Saben lo que siempre les digo Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau